Música 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 Lisando Rosario en la primera posición En esta categoría 48cc libre Vamos a ver como se desempone Esta categoría que está Pasada, ¡ay! El Androide está tercero le pasaron por él no le pasaron ¿quién está al segundo? Víctor Dominique Pikachu ¿cuándo está? ¿cómo es el traje? ¡ay! 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 ¡Ya, ya, ya! Saliendo la recta principal. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Reñece nido al suelo! ¡Ya! ¡Caída Muntiles para los Pueros! bueno ahora es verdad que el ciclo de la tica de cero mettono en la punta la presión ha mettono en la tica de cero ah 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 La segunda posición, se está quedando rezagado el piloto, Liseldo Rosario. Pasa también, pasa también el cierre a la tercera posición. El jovencito de 15 años, hay un punto de oro, que va en la primera posición. Y el jovencito de 15 años, hay un punto de oro, que va en la primera posición. El propietario de la zona blanca, que está en el área de los pozos, el propietario de la equipeta Rune, el blanco, que está en el área de los pozos, está atravesada, por favor, de la zona blanca. Parece ser que el jovencito de 15 años, se está dañando, contando de la zona blanca, la zona blanca. Se ha quedado en la primera posición, cómodo, se levanta la visera del traje, se abre. El traje protector, pone cruz control y empieza a enfriar la pasola. Suido, en la primera posición, Víctor Domínguez seguido. Está en la frente, se va en el tercero, se acerca en la remontada, Rayniel Toribio. Y empieza a remontada, una distancia. Y es el otro, cuatro distancias, Rayniel Toribio, en esta categoría, al 148. Vamos a ver si el director de competencia me dice cuántas vueltas faltan. Faltan cuatro vueltas. Está faltando cuatro vueltas, cuando Víctor Domínguez Pikachu empieza a administrar la distancia que tiene. Aquí dicen ellos que faltan cuatro. Tónganse de acuerdo. Tónganse de acuerdo que ellos son los que están faltando vueltas vueltas. Cuando pasen de nuevo, faltan tres vueltas. Tónganse de acuerdo. Tónganse de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!